¿Qué detalles conoces acerca del allanamiento ilegal esta tarde? ¿Qué detalles conoces acerca del allanamiento ilegal esta tarde? Yo creo que aunque no sea correcto y viole los derechos humanos, yo me siento y sí soy perseguido básicamente por luchar por la libertad de expresión y porque es un gobierno dictatorial y quiere aplastar todo esfuerzo alrededor de la lucha por la libertad de expresión. ¿Qué significa este paso a sólo cuatro días de iniciar el 2021? Bueno, para mí es una vez más la bestia que agrede, que daña, que quiebra, que allana y que pasa encima de todos los derechos humanos de los nicaragüenses. Una vez más veo un futuro gris para Nicaragua. No veo de dónde podría haber posibilidad alguna de un proceso electoral en Nicaragua con una policía que allana, que asedia, que golpea y que hace este tipo de acciones que violan los derechos humanos. Y además de eso me vinculan a droga, lo que es sumamente peligroso, es decir, te están queriendo insinuar de que podrían vincularte a una acusación de tráfico de droga. Y yo preguntaría, yo diría, los narcotraficantes en Nicaragua ya saben quiénes son. Los que manejan la droga en Nicaragua y controlan la droga en Nicaragua ya saben quiénes son. Son esos los que deben de buscar y esos son los que deben de rendir cuentas a la justicia. Usted retornó al exilio apenas el 30 de agosto del 2018. ¿Qué va a ser ahora, luego de este allanamiento ilegal? Bueno, yo, como vos sabés, he estado trabajando en León desde enero. Ni me voy a ir de León porque esta es mi ciudad a la que pertenezco. Me debo a mi León. Nací en León, soy leonesa. Y no me van a desterrar, ni me van a desterrar ni voy a salir corriendo en el exilio fuera de Nicaragua. Bueno, he dicho y he expresado que mi convicción de seguir luchando acá en Nicaragua, una vez salí, no voy a volver a salir, no voy a volver a ser exiliado en Nicaragua. Voy a vivir mis últimos días luchando por la libertad de expresión, por lo que yo creo, junto a mi gente, junto a mis muchachos, junto a toda esa gente que sí lucha todos los días por esos ideales y principios que tenemos los nicaragüenses y que tenemos en Radio Darío, por supuesto. ¿Se espera algún tipo de acción para con la emisora? Ahora, ¿puede haber una escalada de su domicilio a la emisora? Bueno, todo es posible. La agresión que se dio a la residencia me parece que en términos de gravedad es algo que en el caso de Radio Darío la han destruido, la han violado, la han allanado. Bueno, habían respetado hasta el día de hoy esta residencia, rompieron con eso y por supuesto que espero más y eso. Insisto, Katia, los ideales, la capacidad de poder seguir haciendo periodismo no está en un hombre, no está en una mujer, no está en una residencia, no está en un edificio, no está en Radio Darío, está en la decisión de una cantidad de hombres y mujeres de prensa que han decidido seguir luchando por la libertad de expresión. Si no lo hace Aníbal Toruño, si no lo hace Aníbal Radio Darío, alguien más lo va a hacer. Entonces, yo creo que es una equivocación tratar de seguir generando el odio, la destrucción y a mí me parece que aquellos que dicen y nos califican y todos los días nos llenan con un discurso y nos acusan que somos los que generamos golpes y somos los violentos y somos los malos, viven un mundo irreal porque aquí lo único que nosotros tenemos como periodistas es este micrófono, es la onda herciana de Radio Darío, la capacidad de poder compartir en un tuit, en Facebook, en redes sociales, eso es todo. Nosotros no manejamos armas, nosotros no andamos buscando desestabilizar un país, nosotros no andamos haciendo proselitismo político, vivimos básicamente enamorados de la comunicación y enamorados de la libertad, que nosotros luchamos por esa libertad, la libertad de expresión.